Sí, con gozo, con gozo, con gozo pa' Cristo Con gozo, con gozo, con gozo pa' Cristo Con gozo, con gozo, con gozo pa' Cristo Y todos saltando de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Como le canta nuestro hermano Jesús Así, así me gozo con mi Jesús Así, así me gozo con mi Jesús Saltando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando, yo le alabaré Sí, Señor, saltando y danzando Así nos gozamos en Cajamarca, Perú Aunque nos digan locos, aleluya, aburridos Así te alabamos, Señor Así, así me gozo con mi Jesús Así, así me gozo con mi Jesús Saltando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando, yo le alabaré Sí, salto con mi Jesús Danzando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando, yo le alabaré Y todos juntos, con gozo, con gozo, para Cristo salta Con gozo, con gozo, para Cristo salta Con gozo, con gozo, para Cristo salta ¡Se acabó!